¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me la como ¿y qué? Y la morfo por detrás Yo me la como ¿y qué? Oh, oh, oh Yo me la como ¿y qué? Oh, oh, oh Me la como ¿y qué? ¡Ay, señor! ¡Qué martillo! ¡Ay, señor! ¡Qué rastrillo! ¡Ay, señor! ¡Qué cepillo! ¡Uy! Policía, si me hago el piola Saque rápido su pistola Somos tipo pendeciero Cuando jugamos baracas Hostigamos a los maleros Pa' que nos claven su navaja ¿Pino Patero? ¡No! ¿Raúl Lavier? ¡No! ¿Talquiri de frutillas? ¡Tal vez! ¿Fabial Escoltores? ¡Tal vez! ¡Ay, modo Barrio García! Gastón Treceguet ¡Digan! ¡Sí! Con las chicas del cabaret Nos metimos en un breque Le robamos los clientes Porque regalamos el ojé Le robamos los clientes Porque regalamos el ojé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡No!